Fue inaugurada el área de hospitalización de medicina interna en el piso 8 del Hospital Central de Maracay. Una obra más que se suma a la transformación que lleva a cabo el gobernador Rodolfo Marco Torres en este importante centro de salud gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro. En esta obra de más de 750 metros cuadrados se realizó la rehabilitación total de habitaciones, salas sanitarias, jefatura de servicio, jefatura de enfermería, cuarto de historias médicas, sala de curas, sala de adjuntos y sala de residentes con climatización e iluminación de todos los espacios. Una maravilla, una hermosura, tremendas instalaciones, estamos entregando 15 habitaciones, 21 salas sanitarias, baños totalmente remodelados, adecuados, un trabajo de la mano de Fundé y la Gobernación del Estado de Aragua, gracias a nuestra vicepresidenta Adelcy Rodríguez que nos ha dado todo el apoyo y continuamos avanzando. Ya estamos trabajando en el piso 7, en el piso 1, en el piso 2, vamos a poner nuestro hospital central de Maracay, Pepito. Gracias a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro hemos podido avanzar y vamos a seguir avanzando en todo el sistema de salud del Estado de Aragua. En esta área están dispuestas 34 camas de hospitalización totalmente recuperadas y en óptimas condiciones, un carro de paro, dos carros de medicamentos, un desfibrilador, cuatro monitores multiparámetros y un electrocardiógrafo, equipos nuevos y de alta tecnología. Agradecidos por esta gran obra, estamos recibiendo el día de hoy, con una rehabilitación total, dos unidades, dentro de ellas una unidad de cuidados especiales capacitada para tener allí pacientes pluripatológicos con enfermedades complejas. Con un área de cuidados especiales para pacientes que vengan de la terapia intensiva, una especie de cuidados intermedios y un área de ictus para pacientes con patologías de S.V., enfermedad cerebrovascular. Esta es la tercera sala de ictus en Venezuela. Nosotros contamos con una gracias a esta gestión que se está haciendo y el resto de las habitaciones para pacientes con patologías crónicas, con la atención integral, con equipos de última tecnología. El gobernador agregó que aún faltan 17 obras más por inaugurar en el mes de diciembre, como parte de las acciones para potenciar el sector salud en la entidad. Desde el Estado de Aragua, Carla Villegas, La Noticia. ¡Gracias!